No, 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 Dina, no, Dina, dime María Hoy estoy honey, me levanté pensándote a la siete de la morning No puedo dormir, sabes que estoy ready Así que papi, con el fin pa' que llegue al delito Sabes que este cuerpito está bendito Yo quiero enseñarte un par de truquitos Papi, si no te quita, yo no me quito Yo estoy loquita, loquita Por un argentino que me coma enterito Un chileno que venga y me derrita Y de esos mexicanos que vuelva y lo repita, qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita, qué rica Baby, me tiene lunático Yo no sé de física ni de matemática Pero esta ecuación romántica Oh, 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 nos vamos pa'l infierno si Dios nos viera Oh, 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 you te gana el cielo si haces todo lo que yo quiero Yo estoy loquita, loquita, por un argentino que me come enterita Un chileno que venga y me derrita Y de esos mexicanos que vuelve y lo repita, qué rica Loquita, loquita, por un morico que me ponga malito Un colombiano que se coma esta boquita Y un dominicano que vuelva y lo repita, qué rica Dicen que los que prueban aquí se vuelven adictos No llegue tarde, ven y enséñame los requisitos La dura de la dura, papi, yo no compito Y si me ven bailando voy viral como un ticto Te gustan mis piquetes de Boris Dominicana Te veo de hace rato y yo sé que tienes ganas Este booty que yo tengo no cualquiera se lo gana Pero puede ser que yo amaneque en tu cama Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Si quieres yo quiero, papi yo me atrevo Y déjame ver lo que tú das Que la gatita salió a cazar う, oh, 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 oh Contigo me pierdo a donde tú quieras Oh, 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 oh De ganas el cielo, si hace todo lo que yo quiera Yo to' loquita, loquita Por un argentino que me coma enterita Un chileno que venga y me derrita Y de esos mexicanos que vuelve y lo repita Qué rica Loquita, loquita Por un boricua que me ponga maldita Un colombiano que se come esta boquita Y un dominicano que vuelve y lo repita Qué rica No, Tina No, Tina No, Tina Baby, lady Dímelo María Nos fuimos viral En el mundo entero Yo no sé que no, baby Pina Records Hear this music